Y aquí estamos a la voz de Aura, mi amigo, desde Argentinísima nos dice adentro y nosotros desde Mar del Plata, por la tecnología, en este formato streaming para todo el país. Hoy nos viene a visitar esta querida amiga Silvia Sade. En un ratito ya estamos con Ricardo y le vamos a contar todo lo que se viene. Ya pueden ir llamando al 11 58 90 0952. Ahora nos vamos a los artistas que nos mandan su saludo y un pedacito de su propuesta musical desde diferentes puntos del país. Estos son los artistas argentinos. Vamos a ver a algunos de los artistas que nos mandan sus saludos y sus videos para proyectarse a través de la pantalla de Argentinísima Satellitana. Comenzamos con el grupo Aguará, mi chamarrita perdida. Amarita, chamarrita enamorada con man de amante labio. 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 Rodrigo Fernández, Vientito del Tucumán. Los chacareros nos interpretan Zamba de la Candelaria. Y Nico Díaz, desde siempre homenaje. a Don Horacio Guaralí. Siempre vivirás en mí, desde siempre y para siempre. Y aunque la vida a mí me lleve lejos, siempre mi vida sabe volver. Y aunque la vida a mí me lleve lejos, siempre mi vida sabe volver. Estos son algunos de los artistas que nos mandan sus videos, sus saludos para proyectarse al país a través de la pantalla de Argentinísima Satellitana. Y si en el alba fui ladrón los perros, salga mi vida que yo estaré. Y si en el alba fui ladrón los perros, salga mi vida que yo estaré. Música en Argentinísima. Se vienen nuevos cambios y vos podés ser parte y protagonista de la música de Argentinísima Satellitana. Envíanos tu material por WhatsApp al 11 51 75 0103. Te esperamos en Argentinísima Satellitana. Pero soy más fuerte que él. Y ya estoy con mi amigo Ricardo Méndez. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Sé que me traes agenda cultural de todos los movimientos de la provincia de Buenos Aires, que muchos se nuclean acá en Mar del Plata, Ricardo. Y Mar del Plata hoy es una capital de espectáculo en invierno, tal como lo es en verano, por la cantidad de propuestas que llegan a la ciudad en todos los meses del año. Y en el mes de junio, en la segunda quincena, recordemos que hay feriados largos, van a venir y tenemos obras de teatro como Antígona en el baño con Verónica Ginás, Darío Lopilatio y Héctor Díaz. ¡Qué lindo! Y funciones de stand-up con exponentes como Noelia Custodio, El Pela Romero y Federico Simonetti. Y tampoco van a faltar los recitales, porque se presentan en el polideportivo de la ciudad de Mar del Plata, ¡qué personajes! Así que tenemos una variada agenda de espectáculos para todo lo que es el mes de junio y estos fines de semana largos que se nos vienen y se nos vienen con todo. Porque ahora los fines de semana largos hay más gente que todo el verano. Ha cambiado de forma el turismo, ¿viste? Aprovechan los fines de largo y sale. Lo que sucede es que el turismo ahora es un turismo de tres días, cuatro días, incluso en el verano. Y entonces estos fines de semana largos permite a la gente que vive en Capital Federal y los lugares cercanos, acercarse a esta ciudad de Mar del Plata que ofrece un montón de alternativas, tanto en lo gastronómico como en lo cultural. Hay muchos que les gusta más Mar del Plata en invierno que en verano. Bueno... Porque tenés las mismas propuestas, tanto culturales como gastronómicas, y no hay tanto amontonamiento de gente, ¿no? Recordemos a los turistas que vienen a la ciudad, que se encuentran abiertos. El Teatro Colón, el Teatro Radio City, Roxy y Melanie, el Teatro Auditorium y la Sala Melody. Y además también un montón de centros culturales que tienen propuestas hermosas. Chaubín, por ejemplo, que tenemos recitales y tenemos microteatro. Así que la oferta teatral de Mar del Plata durante todo el año... Hay muchas salas, ¿eh? Han cerrado muchas salas, pero... Muchas salas han cerrado, sí, sí. ...siguen manteniéndolo a pulmón, así que hay que apoyar los espectáculos culturales, ¿no? Bueno, recordemos que hace muy poco tiempo cerró una sala emblemática de Mar del Plata, como fue el Teatro Corrientes. Claro que sí, el Centro Cultural del Mar, varios... El Centro Cultural del Mar es otro. Creo que se llamaba así, ¿no? Sí, sí, Centro Cultural del Mar, así que bueno. Pero bueno, las propuestas igual culturales y teatrales en Mar del Plata son muy variadas y es una oferta que al turista siempre le encanta tener en la ciudad, como también la gran cantidad de oferta gastronómica, al margen de que pasear por la costa de Mar del Plata es un verdadero... Sí, claro que sí. Bueno, y hablando de Mar del Plata en invierno, del frío, vamos a hablar de los guisos, porque el programa anterior abrimos la temporada de guisos. Ricardo, te traje un guiso carrero de cuchara parada. ¿Sabés lo que es eso? Para estos... No sé cómo es cuchara parada, no sé qué es. Ahora te lo explico. Pero sí sé lo que es para estos fríos. Ahí lo tenemos, guiso carrero de cuchara parada. ¿Sí? ¿Cuchara parada? Comienza esta cocina, más gaucha que la alpargada. Comienza cocina gaucha, prepárense para cocinar. Cocinamos en familia, esta cocina argentina. Los calvos prendieron fuego, cocina gaucha va a comenzar. ¿Cómo va, Salma? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un guiso de cuchara parada. Un guiso de mondongo, ¿te parece? Dale. Bueno, comenzamos ya con esta receta. ¿Qué es un guiso de cuchara parada? Un guiso consistente, donde uno pone la cuchara y la cuchara queda parada. ¡Comenzamos este guiso de mondongo, de cuchara parada! Con el disco caliente comenzamos agregando el aceite. Cortamos la cebolla y la incorporamos. Tenemos panceta salada, lo cortamos en dados y lo agregamos a la preparación. Bueno, y ahora agregamos el ingrediente estrella, que es el mondongo. Tenemos un kilo y medio de mondongo hervido durante dos horas con un chorrito de vinagre. Ahora sí, vamos con los condimentos. Le echamos pimentón, le echamos sal y pimienta. Deglazamos con un poquito de vino de la bota y un traguito para el cocinero. Agregamos un poco de agua para poner las verduras. Vamos a poner papa y zanahoria. Bueno, Salma, acá vamos a presentar el guiso. ¿Te gusta? Sí. Medio zapallo, uno para cada comensal. También se puede hacer con el zapallo criollo. Lo usas de fuente porque es el zapallo grande. Le vamos a mostrar cómo preparamos este envase, donde vamos a servir nuestro guiso. Le vamos a hacer cortes al zapallo para facilitar la cocción y además que para cuando esté cocido esto y el guiso servido, el comensal pueda tomar un pedazo de zapallo también del envase mismo. Se le pone manteca. Nosotros para suplementar este contenido graso le vamos a poner aceite y para que no pierda humedad le vamos a poner leche. Así como está, lo ponemos al horno porque lo tenemos adentro. Nosotros lo quitamos al aire libre en pleno campo. Lo ponemos 40 minutos, una hora, y ya tenemos listo nuestro envase para servir el guiso. Agregamos los garbanzos ya hervidos previamente. Esperamos unos 5, 7 minutitos y ya servimos nuestro guiso de mondongo. ¡Gracias! 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 Y así llegamos al final de otro segmento de cocina. Este guiso de cuchara parada que está espectacular. Ahora lo vamos a probar. Y cae el piche engordador. Cae el pájaro que trina, todo bicho que camina, va a parar a la salvor. ¡Gracias! 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 Muchas calorías. Y se acomodan las calorías. Las calorías también se acomodan. Para levantar buena temperatura. Tiene panceta salada. Todas cosas light, ¿viste? Pero todo lo que engorda es rico. Qué lindas visitas tenemos hoy, Julio. Hoy tenemos una visita de lujo. Que ahora vamos a hablar de quién es, de quién se trata. porque ahora vamos a presentar a Juan Travesaño que va a ver que nos trae el maestro y luego ya estamos... Sigue acertando, ¿no? Sigue acertando, es el Nostradamus de Mar del Plata Acierta los partidos campeonatos completos Acierta y también acierta las quinielas 14 cabezas anotados 7, 3 pies en el cumulado Y capaz, me parece que sí Y bueno, tras Juan Travesaño ya vamos a estar aquí porque hoy traemos Ricardo a Silvia Saba además de una gran cantante, una gran amiga, ¿no? Y Pablo Olmedo Porque ellos son dos solistas que se juntaron para venir hoy acá con nosotros Para venir acá, argentinísima Y bueno, los dos por separado son unos artistas increíbles y hoy lo tenemos juntos a los dos, así que bueno, ¿te parece? Lo vemos al querido Juan Travesaño y cuando volvemos ya estamos con Silvia Vamos, Juan Travesaño a ver qué nos dice el maestro que el maestro casi se olvida lo que los expertos recién sospechan, ahí lo tenemos Maestro Juan Travesaño Y se viene Argentina-Canadá y lo tenemos al maestro Juan Travesaño que nos manda su pronóstico para este partido de Argentina-Canadá Juan Travesaño con Julio Calvo Tirar la posta para el campeón Argentina vs. Canadá Un gol antes de los 20 el maestro les propone si lo cumple triunfo criollo si no el empate se impone Bien, aquí tenemos 20 minutos donde precisamente hay dialogando con la superioridad que se supone en la play-off del partido si hubiera un play-off al mejor de 7 sería 5-1-1 5 triunfo argentino un empate bueno esto indica que estamos frente a una situación de alto amparo pero cuidado con las bombachitas hay que convertir a los 20 si no la escuadra de Davich este centro número 3 que se extiende por el sector izquierdo como el mejor 3 del mundo es este muchacho Cara 10 después de alguna manera la superioridad argentina está manifiestamente detectada desde quien les habla con la columna vertebral con el Divo con los dos centrales porque hay que agregar en esa columna vertebral al número 6 en este caso Ramendi muy empático con el señor Cuti Romero que superó a Profumo en la selección se entiende bueno el señor el peón de brega el ir y vuelta del señor de Paul van marcando la cancha y de alguna manera reflejar que Argentina tiene todas las de ganar en este encuentro precisamente 20 minutos si convierte si convierte los 20 minutos gana si no el empate está clavado y ahí algunas hechanzas podrían surgir y no lo olviden más vale más difícil que nadar en la abundancia es flotar en la Argentina y cabesaño con Julio Calvo tiran la posta para el campeón con Julio Calvo y cabesaño 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 compañeros de otro gran amigo, una junta, junta, brava, aquí el argentinísimo Satellital, está nuestra querida amiga Silvia Sarr con Pablo Olmedo, guitarrista y cantor de aquellos, Mar del Plata tiene mucha musicalidad y aquí lo demostramos, vamos a empezar cantando y luego vamos a conversar con ellos, nos van a contar sobre sus proyectos, que están haciendo ahora y un poquito también de sus trayectorias que es muy exceso, así que comenzamos con Silvia Sarr y Pablo Olmedo, adelante. Tímida, dulcísima eres tú Marechita en tus ojeras un incendio de pasión Eres todo, todo, lo más bello y natural El aire, el campo, el mar, la noche, el sol y aún eres más porque eres bien, el mismo bien, fuente de amor, madre de Dios, mujer, feliz y bien, romántico y gentil, por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul. Marechita en tus ojeras un incendio Marechita en tus ojeras un incendio de Dios, sobre la cruz, dejar que eres mi ruego, mi Dios eres tú Marechita en tus ojeras un incendio de Dios, en tus ojeras un incendio de Dios, que eres muy joven y dulcísima,AF. Las besé la noche en que en tu boca fue nación mi soledad Y ese llanto tuyo floreció con la canción Que con mi voz te grita amor, amor Porque eres tú la ardiente flor de tentación Quieres pecar mi ciego corazón Déjame y olvídate de mí Si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser Río, claro río y empapándote la piel Entraré en el miserio de tu ser que cantorosa guardas tú Tan solo tú, flor virgina de amor y juventud Cándida paloma enamorada Embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame que sobre mi boca tremenda Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios sobre la cruz Dejar que de mi ruego mi Dios eres tú Efectacular Me doy la bienvenida formalmente Gracias por estar acá Silvia, Pablo Silvia, empiezo con la dama ¿Cómo estás Silvia? Muy bien, muchas gracias por esta invitación Argentinísima Satelital Y un gustazo para mí No solo estar con vos, Julio Calvo Sino con Ricardo Méndez Un queridísimo amigo, cantor, productor, compositor Bueno, todo Intermedio por el cual nos conocimos Exactamente Y sobre todo estar acompañada Por un amigazo de muchísimo tiempo Como lo es este musicazo de Mar del Plata No es de Mar del Plata él, él es de Rosario No es de aquí Está fincado acá ¿Cómo nos pasó a todos, Pablo? Por supuesto Pero vino de muy jovencito Yo lo conocí de pelo largo Hace muchísimo tiempo atrás Y bueno, un aplauso para Pablo Olvedo Qué bueno, aplauso Pablo, querido Nos conocimos, bueno, en Tierra Gaucha Filmamos allá en La Esperanza ¿Te acordás? Así es, Julito, con Alicia Frigeri Otra gran amiga en que tenemos con Silvita Y realmente a mí me alegra mucho acompañar a Silvia Como dice ella Hace prácticamente 34 kilos que nos conocimos Y realmente sí Yo era un muchachito esmirriado, muy temeroso Nosotros lo medimos en kilos Guaraní lo medía en litros Hermano, ¿cuántos litros que no nos vemos? Te propongo algo, les propongo algo Vamos a un cortecito Viene la publicidad y tenemos todo el segundo bloque para charlar Pasarlo lindo, escuchar esa música fabulosa Corte y ya venimos, ¿les parece? Ya venimos con más País en vivo Maís en vivo La cara y ya estamos de vuelta y estoy con estos grandes amigos talentosos amigos Silvia Zab, Pablo Olmedo que lindo tenerlos bueno Silvia nos conocimos a través de Ricardo Méndez compartimos juntos el espectáculo eternamente en Argentina y realmente fue un placer con todos los músicos excelentes el resto de los cantantes también que estuvo Cristian Rodríguez que va a venir Cristian va a estar también en el programa y bueno siempre es un placer escucharte ganaste el certamen de tango en Colombia Silvia has ganado sos ganadora de un cosquín o sea tenés una trayectoria impresionante en aquel momento el folclore era un auge muy importante y después de haber ganado muchos certámenes regionales dije bueno creo que es hora en realidad uno se aventura a todas estas cosas era un gran sueño Coquín claro y me presenté yo en ese momento me acompañaba y me presenté y la verdad que uno entrega el alma en lo que hace te acompañabas vos sola con la guitarra si me acompañaba y además me acompañó un guitarrista de mi ciudad de Necoche en aquel entonces así que fuimos juntos con un montón de sueños los dos y bueno logré ese tremendo festival que para mí fue el paso más grande que di dentro del folclore un trampolín Coquín siempre fue un trampolín y ese mismo año sale el certamen nacional de argentinísima de Julio Marvis y también me anoté yo venía ya anotándome íbamos y íbamos y íbamos y bueno en los dos casos tuve de referente a un jurado que fue el que se acercó a mí en esas dos situaciones que fue Alfredo Ábalos ya ni más ni menos mirá quién me estás nombrando quien recuerdo con mucho cariño sin conocerme y en ese momento también me acompañó esta samba que acaban de escuchar de Roberto Cambaretú cantada maravillosamente por Enrique Espinosa ¿no? y de ahí la escuché y me acompañó también en Argentinísima junto con una huella de Víctor Abel Jiménez y otra huella de de Albornoz así que llevo en en mí el folclore desde mis raíces y gracias al folclore yo pude incursionar en lo que fue el tango esa base maravillosa que me dio el folclore es la que me permitió luego tan emparentadamente los dos incursionar en el tango que lindo bueno y ya después ganaste el festival en Colombia un festival internacional ese si yo venía y ahora que hago yo empiezo a preguntarme que hago porque soy bicho de certamen desde el principio de mis tiempos y dije bueno vamos vamos y le dije a Walter Larroquet porque no vamos Walter y bueno nos fuimos a Colombia con una valija cargada de de ilusiones y de y de ganas y de energía y bueno allí fue Colombia el que el que me fue un antes y un después en mi camino porque había dejado hacía un tiempo de cantar por distintas circunstancias de trabajo y de familia y me hace volver Medellín y dije ahí algarré el gustito nuevamente y dije vamos por Chile y me fui a Valparaíso Valparatango Chile y ahí también logré el primer puesto y no me quedé conforme y me anoté en el Hugo del Carril de Buenos Aires el certamen nacional esto fue en el año 2019 no hace tanto y ahí voy y ahí fui y ahí el Hugo del Carril me volvió a dar ese sí Silvia continúa es tu camino seguí adelante qué lindo Silvia vos sabés que decía Serasuelo Omar Serasuelo que estaba en Radio Nacional muchos años decía cuando le entregaron el tercer Martín Fierro dice el primero puede haber sido suerte el segundo dice casualidad pero el tercero ya no es ya es mérito y bueno no solamente ganaste muchos certámenes sino el cariño de la gente sos muy reconocida aquí en Mar del Plata y bueno y en todo el país donde vas a representar nuestro folclore argentino la realidad es que uno no le gana a nadie lo que uno hace es ganarse a uno mismo prepararse con todo con todo lo que puede siempre me quedan las palabras de Alfredo Ábalos ese 100% es la voz todo lo que puedas dar con ella el resto es ayornamiento la vestimenta la ropa es la voz es tu voz y entonces claro porque en definitiva es eso es cierto vos sabés que cuando lo conocía a Alfredo Ábalos con GH tiempo glorísimo nos da una tarjeta y doy vuelta del otro lado y decía no llamar en horisiesta porque era era santiagueño si si yo no lo llamaba nunca mucho humor nunca lo llamaba a Santiago nunca tenía el teléfono y nunca lo llamaba en el momento de la siesta más bien la nochecita es pecado pero era un encanto vuelvo a decirle siempre a la gente que uno no le gana a nadie porque a veces se interpretan mal los logros los logros que uno tiene uno no le gana a nadie más que a uno de romper techos de decir una superación personal son superaciones personales y así se tienen que ver Silvia bueno aquí lo tenemos a dúo porque inclusive por ahí hacen algo junto después puedo decir cerramos y lo hacemos cantar Ricardo también vamos a ver pero bueno son dos solistas así que que te parece si le hacemos cantar algo a Pablo Pablo que puede ser yo soy muy amante de la música de Kuchi le guisamón que leí es más hace un tiempo con un gran amigo que vive acá en Mar del Plata que se llama Brasio Osorio un gran pianista tenemos un espectáculo conceptual donde no es un homenaje celebramos la música de Kuchi y siempre tenemos alguna alguna joyita ahí guardada un capo de Kuchi inclusive le hacía los arreglos al dúo salteño lo hacía el Kuchi exactamente en un asado en lo de Juan Rira en la panadería que lindo que alguien se acuerde de don Juan Rira cantando a ver cantame algo de Kuchi que lindo vengo desde el olvido toro cerrado por ver si mato penas carnaval leando por ver si mato penas carnaval leando me anda faltando plata chicha y coraje y un empujón del diablo a enamorarme y un empujón del diablo para enamorarme carnavales carperos la cumpla y la albahaca temblando en el vino los caballos atados vuelven a la luna al galope de tío y un empujón del diablo que anda faltando espectacular que espectacular Pablo y eso que estás engripado un poquito un poquito pero bueno las cosas así hay siempre que sobreponer la garganta sale el canto sale de adentro por supuesto Pablo hemos estado charlando muchas veces en programas de tele y sos muy amigo de muchos guitarreros cantores anduviste con Polo Román haciendo gira desde que se disolvieron los chalchas exactamente que lo extraño tanto estuvimos andando por tantos caminos del país de otros lados también aparte era un ser para mi sigue siendo un integrante de nuestra familia el venía a ensayar a casa decía changuito tengo que ensayar le decía le digo Polo que querés ensayar le digo 40 años cantando lo que hicimos le digo pero era un placer que conducta exactamente escucharlo contar las historias de como se la génesis de muchas de estas canciones claro porque era historia viva Polo exactamente y lo tenías ahí te contaba historias de los fronterizos de los chanchaleros siempre contaban que una vez se hizo porque estaba la contra de los chanchaleros era como un equipo de fútbol y sin embargo entonces una vez se juntaron en el Luna Park entonces dice que iban como un par cartas uno de los chanchaleros otro de los fronterizos y entre ellos eran amigos Polo era fanático de los fronteras Polo era muy fanático era muy amigo de Gerardo de Negro Moreno y siempre los unió el camino y siempre se encontraban en los festivales en la ruta por lo que nos llevaban en las estaciones de servicio y por ahí contaban lo que iban a hacer claro se cruzaban en los festivales en esa época iban de festival en festival y últimamente también cuando salíamos nos encontramos con los Copla con los Tecni con muchachos changos maravillosos la verdad que hemos pasado lindo que lindo con el Polito Román el Polo Román y este sos amigo de Luis Salinas que viene a tu casa siempre Luis Salinas Luisito que le mando un beso no lo conozco personalmente a Luis es una deuda que tengo pendiente cuando venga me llamas por supuesto y ahí le probamos la macha si pero no toma alcohol no toma alcohol con Federico Córdoba de la Voz Horán no probamos la macha con el asado con la cola cero así que no es asado le probamos el asado entonces porque nosotros también comemos parejo por supuesto también hace unos cuantos kilos que no nos vemos hace unos cuantos kilos que no nos vemos bueno Silvia contame en qué estás trabajando ahora qué proyectos sabemos que siempre estás buscando cosas nuevas ¿cómo viene? bueno estamos proyectando algunas cosas algunas reflotando que quedaron en un pasado que no merecían quedarse allá claro hay que rescatarlas del pasado hay que rescatarlas es una canción que fue escrita para la ciudad de Mar del Plata y bueno vamos a tratar de la grabé hace mucho tiempo atrás esos treinta y tantos kilos o litros o lo que sea hace mucho tiempo atrás que la grabé no digamos la unidad ni tampoco la cantidad sin unidad entonces vamos a decir y esa canción quedó y un día la llamo a la autora y le digo tengo ganas de reflotarla Silvia cuando gusta y me mandó la partitura siempre en ese pasado de mucha actividad que tuve cuando vine a la ciudad de Mar del Plata ya con mis 18 años siempre representé o defendí temas en los distintos certámenes ¿quién es la autora? Cordero Cordero no me acuerdo ahora el nombre lo vamos a tener acá la canción cuando la tengas si la vamos a preparar y te la voy a mandar para que la escuches bueno esa era Silvia Savi sigue cantando en el mismo registro y en el mismo toro no cambia nada en ese mismo registro y hay otros proyectos está también si yo tuviera el corazón roto de amor con Ricardo lo fui a ver la rompieron en el verano en el teatro en el teatro Colón en cualquier momento vamos a volver así que bueno se tienen que dar ciertos además Ricardo produce muy bien y le pone luz se transforman los escenarios le mete 16 cabezales móviles por si le sobra alguno por si le falta uno así que no me falta no me falte luz ni de un costado ni del otro o sea que cantás cómodo tenemos niebla tenemos efectos especiales lo que quieras así que bueno una vez que se alineen los planetas vamos a hacer la presentación lo traes cortito en el show lo vi al show él te invita a bailar y vos lo medio que lo rechazás es porque hicieron un espectáculo teatralizado con el tango esa fue la novedad si yo tuviera el corazón es una obra podríamos decir es una obra musical que estuvo nominada para la estrella de mar este año así que vamos a hacerla para que la gente pueda disfrutar de una historia que está dramatizada por decirlo así y después una serie de relatos que van describiendo el tango en sus épocas y hasta llegar a este hoy así que vamos a ir con si yo tuviera el corazón roto de amor y ojalá lo pueda ver mucha gente porque el espectáculo se lo merece que bueno silvia algún temita más ahora venimos con algunos mensajitos que tenemos bueno te leo alguno mira buenas tardes los felicito muy bueno el programa mirándolos con mi marido de san luis capital que dios los bendiga ramón y mercedes muy buenos los cantores que bueno muchas gracias vamos con otro por acá a ver por acá buenas tardes no dice más nada vamos con otro hola dice muy buena soy lucía orquera y estoy con mi nieto y mi hijo viendo tu programa está muy lindo todo lo que están pasando muy bien muy buenos los cantores dice me podés dedicar un tema con mucho gusto por supuesto bueno para lucía entonces el que viene se lo dedicamos ahora vamos con uno más hola soy vero lazarte de sumampa santiago del estero saludos para toda mi familia muy buenos los cantores bueno muchas gracias vamos vamos con otro temita silvia como no vamos a ir a un tema de polo jiménez te parece un tema muy bonito cuya viejo corazón es un bailecito ah que lindo y que refleja mucho la historia de su compositor porque es lo que le pasó su corazón viejo y cansado temazo temazo para disfrutar y para escuchar hasta aquí llegamos vámonos amor Eras joven, fuerte y tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo yo era amigo del camino, con luna y con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que yo. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, tierra, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo, cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo. Me ha alcanzado la huella larga, sola y sin amor, hoy ansivo estar, me quiero y descansar, lo mismo que vos. Ya no, no verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol, somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntitos los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Espectacular, qué lindo, qué lindo tema, qué lindo repertorio elegí Silvia. Temas para escuchar, temas para escucharle tanto a la música como a la letra, que esa es la riqueza de nuestro folclore, ¿no? Uy, pero hay tanto, tanto. Yo he tenido la suerte de estar en muchos shows con Pablo Olmedo y todos los temas que trae Pablo, yo digo, a ver, ¿de dónde los sacás? Si él me muestra mucho más de lo que yo conozco. Porque además de tener gusto tiene variedad, porque tiene un amplio repertorio, Pablo, lo que sea toca. Sí, lo que pasa es que a mí, desde los chalchas hasta carnotas, hasta el cuchi, lo que sea. Todo puede interactuar muy bien, conviven muy bien los estilos en Silvia, sobre todo porque es una cuestión de mente. Silvia puede cantar lo que quiera, el ritmo que quiera. Exactamente, yo siempre hago el parangón, que muy pocas personas, muy pocos intérpretes tienen, es la cuestión del rey Midas, el rey Midas era el que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Sí, bueno, Silvia lo mismo, pero con la voz. Para mí, Silvia lo que canta lo convierte en oro, y es así. Yo les salgo de testigo, Silvia, no te ruboricen porque es así, yo les salgo de testigo. Bueno, estamos llegando al final, ya nos chupa el satélite porque hay una máquina que nos saca del aire. Así que, ¿qué les parece si cerramos algo todos juntos, Ricardo? ¿Te animás? ¿Qué puede ser? ¿Algún tema conocido? ¿Los pongo en un aprieto? No, no, no. ¿Qué puede ser, Pablo? Algo que tengamos en dedos y sobre todo en tono. O lo que quiera, ¿no? Lo que quiera. Teníamos preparado El Pajarillo, que era una cueca recopilada por Los Carrillos, después por el Chango Farias Gómez. Y dice así, la cantamos con Silvia para saber siempre. Desde ya les digo que todo lo que se hace con el corazón, que es lo que transmite el cantor, es lo que pasa por el corazón de uno, es lo que le llega a la gente. Y eso es lo que transforma. Quiero despedirlo formalmente y agradecerle que estén acá porque realmente lo pasamos espectacular, música de calidad. Y gracias por la amistad también porque son excelentes personas que he conocido aquí en Mar del Plata. Y bueno, el saludo de ustedes también para todo el país a través de Argentinísima. Bueno, yo muchísimas gracias por esta invitación a este programa que sale por Argentinísima Satellital y llega a todos lados. Gracias por esta invitación, gracias a ustedes, gracias Pablo Almedo, un gran amigo para mí, pero un gran músico y le pertenece a este país. Así que, queridos amigos, a disfrutar de estos cantores que tiene la Argentina y que a veces no son tan conocidos ni difundidos. Gracias por esto, Argentinísima Satellital. Gracias por la amistad también y que a veces no son tan conocidos ni difundidos. Gracias por la amistad también y que a veces no son tan conocidos ni difundidos. Gracias por la amistad.